Música Música Vamos Michella Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos acá! ¡Marcó diferencias! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Vamos a ponerle 5, 5! ¡Frio, frío, frío! ¡Tiene que hacerle pateado vos! ¡Este va a ponerle izquierdo! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡En medio! ¡Ahí! ¡No! ¡El 11 no! ¡El 1 no! ¡El 1 no! ¡El 1 no! Esa es la casa, ¿no es? ¡Sí! ¡剛剛o! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Puart está el 4o o el tercero? El 4o. El 4, yeah ¡Lálvia! ¡Arvalto! ¡Bien! Me meten! ¡Sí, lo vegan! ¡Sí! No, mete gol, gana, mete, gana Mete, gana Tiene que meterla A la final Mente con gol No le hable, no le hable El que mete gol ya gana No, no le hable No le toques La maldita A la mierda A la mierda Agarra 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 no puedes agarrar nada todos los años es la mansión pasos sacan sus llambas este grande ¡Suscríbete al canal!